Es un evento que se ha consolidado, que empezó, diríamos, como un desafío, de donde está la famosa anécdota, y donde fue, porque inclusive no participaban todas las cabañas al principio, tenían dudas, venían a Punta del Este con vaquillona, que hay que traerlo hasta acá, con toda una inversión, diríamos, determinada, y bueno, y después se fue consolidando, fueron participando, y esta es la que se ve la realidad, las cabañas de punta que traen los animales de punta, que venden los 50%, porque en realidad los precios máximos están en la venta del 50%, realmente se venden con mucha fluidez y con un interés más allá de lo normal, por decirlo de alguna manera, porque saben que son oportunidades únicas, y después cuando vos entras de repente en algunas otras cabañas que no son tan de punta, que tienen buena genética, y que venden de repente el 100% de un animal, bueno, se ponen en condiciones, diríamos, más razonables para otro tipo de compradores. Yo siempre digo que estos remates son como remates de cabaña para cabañas, porque evidentemente son para cabañas, porque la venta de la genética es algo muy especial, y esto sin ninguna duda es un elemento especial, que lo hace una raza como Langus, que ha crecido, que ha mejorado, y que realmente la participación de las cabañas hace que el resultado y el éxito que vimos. De destacar también la venta, el valor y la avidez por las preñeses. Sí, la verdad que va. Bueno, también son esos inventos que hicimos acá, que empezamos a vender embriones, después empezamos a vender preñeses, que ni están acá, las preñeses no están. Y bueno, estar vendiendo, yo qué sé, arriba de 200 dólares la cuota, o sea, 2.500, 3.000 dólares, las preñeses implantadas, yo creo que realmente es un mercado que no es común. O sea, si no, ¿por qué? Y porque hay cabañeros que evidentemente vienen a buscar ese tipo de genética que si no, no la encuentran en otro lado. Entonces, yo diría que se arma un combo muy bueno en lo que es lo de en vivo, malas preñeses, después todo el semen, que de alguna manera es una forma de colaborar con la sociedad de creadores, también se vende con avidez y con puja, en fin. Yo diría que es un remate, a pesar que a mí los remates postergados como este, por causas que ya sabemos y de fuerza mayor, no son lo que más me gusta, porque el cambio de fecha, normalmente, bueno, te saca, diríamos, el éxito que normalmente tienen en las mismas fechas. Hoy no se sintió para nada, porque quienes no vinieron, que algunos no vinieron, participaron en la distancia. Nosotros tenemos varios compradores que estaban mirando, clientes nuestros, evidentemente, criadores de Angus que participaron en la distancia y compraron y te diría que fueron los mejores precios más altos los que compraron de repente por teléfono mirándolo allá o sabiendo lo que iban a comprar. Así que, muy contentos, espero que los vendedores también han quedado conformes, que descarto que sí. Bueno, y otra prueba, diríamos, de la consolidación de la raza, de la consolidación del sistema y de la consolidación de un evento como esto que ya después de 13 años ya es una realidad. Si ven ejemplares que, como tú decías, van para Cabaña, son ejemplares que también hacen lo suyo y hacen su aporte para el ganado general a posteriori. En un momento en el cual el novillo se mantiene en un precio bueno y las perspectivas de venta en el exterior mejoran aún más con alguna noticia de las últimas horas, con Japón prácticamente abierto. Sí, sí, a ver, todo esto que son genéticas productoras de carne, razas británicas, donde pueden usarse directamente o con cruzamientos, como se hace mucho con la raza Jereford, realmente son una producción de carne en un país donde básicamente es agropecuario, pero básicamente ganadero. O sea, la ganadería es lo que predomina frente a los otros rubros dentro del sector agropecuario. Los mercados de carne que Uruguay tiene, realmente tiene un abanico muy grande de mercados. Faltaría, y es lo que siempre pedimos, que haya más convenios bilaterales o convenios a través del Mercosur con países consumidores que nos permita pagar menos aranceles y por ende beneficiar más al productor que vende, diríamos, la materia prima. Pero bueno, yo creo que eso es un trabajo que hay que seguir insistiendo, que hay que seguir hablándolo. Lo importante es que Uruguay el mercado tiene, la carne, sin ninguna duda, tiene un futuro bárbaro y esta raza que viene creciendo permanentemente va a seguir en el mismo rumbo. Como sé que te gusta la frase y sé que está consolidada en tu pensamiento, termino la nota diciendo, la vaca les gana. ¿Vos sabés por qué? No tengo ninguna duda, lo dijo Valle y yo lo repito siempre porque realmente la vaca les gana.